¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ella tiene esa mirada, me gusta tomar el sol Tentarte por diversión, es como espero que no la hagas Ella me bailó de espalda y por todo el pantalón Me dejó el bolsillo seco, casi un eco Detrás de un beso hueco Bahía, ay Santa María Es como un río de fuego Bahía, yo siento que me ahogo y yo me tiempo Bahía, ay Santa María Me muero Bahía, mi reina eres tú, me ha sido todo el enero Ella tiene ojos verdes y le gusta envolverte Ella te seduce así hasta que no puedes moverte Tiene algo diferente, algo que busca de ti Una intención imprescente Solo a mí despediré Mala hierba nunca muere Y el sol no es de cartón Puedes ganar si ella quiere Pero nunca tendrás amor Oh, 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 yo te quiero Champaña que es mejor Es pecado Es deseo Es satisfacción Bahía, ay Santa María Es como un río de fuego Bahía, yo siento que me ahogo y yo me tiempo Bahía, ay Santa María Me muero Bahía, mi reina eres tú, me ha sido todo el enero Mala hierba nunca muere Y el sol no es de cartón Puedes ganar si ella quiere Pero nunca tendrás amor Oh, oh, yo te quiero Champaña que es mejor Es pecado Es deseo Es satisfacción Bahía, ay Santa María Es como un río de fuego Bahía, yo siento que me ahogo y yo me tiempo Bahía, ay Santa María Me muero Bahía, mi reina eres tú, me ha sido todo el enero Bahía, ay Santa María Bahía, ay Santa María Bahía, ay Santa María Bahía, ay Santa María